Y en el 2004 se estrenó una película independiente que causó conmoción por su tema, que era bastante diferente. Estoy hablando del Efecto Mariposa, en mi opinión una de las películas más rescatables de la carrera de Astral Kutcher, pero la manera en la que se terminó no era la que debía de ser, así que les vamos a presentar el final alterno de esta cinta, el Efecto Mariposa. Vamos a verlo. Una de las cintas que ayudaron a catapultar la carrera de Astral Kutcher es el Efecto Mariposa. Este filme basa su premisa en uno de los principios básicos de la teoría del caos. Algo al parecer tan insignificante como el aleteo de una mariposa puede causar tsunamis en otra parte. En esta cinta, Astral Kutcher interpreta a Evan, que tras sufrir lagunas mentales durante su adolescencia, escribe diarios que la ayuden a recordar. Ya como adulto, Evan lee estos y descubre que dichas pérdidas de memoria eran ocasionadas por él mismo, ya que tiene la habilidad de viajar al pasado y cambiar sus acciones y el curso que toma su vida. Enamorado de su vecina Kaylee desde su infancia, Evan cambia varias veces el pasado encontrando sus diferentes versiones del futuro, donde los personajes son totalmente diferentes de una realidad a otra, lo cual presupone un gran reto para los actores. Everyone has done something that I went, wow, I had no idea that was coming, or I had no idea. And I hope in the same light that I'm doing that as well, and that people are going to go, wow, I had no idea this kid could do this stuff, you know. As an actor, this is like a dream role to play four different characters. I come back as a sorority girl, as just a heroin junkie prostitute, and then the natural sort of hippie girl. And it's great, it's been so much fun. Esta película contó con tres finales diferentes al que se proyectó en cines. En el final original, después de regresar al pasado, Evan amenaza a Kaylee para que elija vivir con su madre y no vuelva a verlo nunca, a pesar de estar enamorado de ella. Años después se reencuentran por la calle y parecen reconocerse, pero cada uno toma rumbos distintos. Dos de los finales alternativos llegan hasta el mismo punto donde se reencuentran como adultos. En uno de ellos, tras cruzar camino, se detienen a hablar y Evan se presenta ante ella y la invita a salir. Mientras que en el otro no se atreve a hablar, y tras dudarlo un poco decide caminar tras Kaylee dejando el final de la cinta abierto a diferentes posibilidades. Por último, el desenlace más alejado de la versión final del filme muestra una realidad donde Evan, en lugar de ver las cintas caseras de una fiesta infantil, proyecta las de su nacimiento, logrando volver a ese punto de la historia en donde decide asfixiarse a sí mismo como un feto con el cordón umbilical aún dentro del vientre de su madre. ¡Qué pasa!" ¡Salve sonido! ¡Es poquito enmás de espacio! Lo que pasa es que va a ser, se puede quedar en la permeación instrumentula. ¡No, hacerle! ¡Incorgirla, la cintura de carga rota frena deceloramiento FREG î circuita más apelada. Lo que pasa? No hay tiernas de vida, ni supe, ni supe, ni supe. ¿Qué es lo que está meant to be? Choking yourself. No. Ok, let's interrupt sequence intubation for C-section sets. Save him. No hay enough oxygen. We're losing him, we're losing him. No. Before you were born, I was pregnant three times, but they were all stillbirths. I've kind of thought of you as my miracle baby ever since. Not again. I couldn't stay on my dad, but I knew that if I went to live with my mom, I'd never see again. Informo Lole Ramirez. And all the people that you got, and why anywhere is something that you can do? I can't acknowledge myself.